Deciclandantes Deciclandantes es una asociación donde deciclamos un grupo de señoras que caminamos a diario por eso es que nos nombramos deciclandantes vamos basura por basura, recogemos, recolectamos, pez, chapadas, todo el material deciclado a eso se refiere nuestro nombre, Deciclandantes Abelina González Ruba ahorita 60 años ya tengo yo casi 27 años, no, 27 años cumplido ya estoy porque mi hijo tiene ahorita, el menorito era pequeñito con eso lo he mantenido puro con basura escogiendo mi basura en el calle 1, calle 2, hasta calle 18 yo sabía antes, solita era yo no, las señoras no, para chanchitos acaban pero con ella era amiga yo entonces como he conocido un poquito en casa en aguaitos y llevar a la feria a vender después me vendía unos 100 pesitos, 50 pesitos me traía después he aprendido a vender a 20 centavetas en la calle, he hecho vida más, de eso más que sabía vender y mis hijos, por lo que con eso me he criado porque antes no tenía nada que hacer conmigo mis guaguas entonces, de eso he aprendido yo a unas señoras y para el chancho saco ya, este frasquito se te servía ese se vende pues las mermeladas para que vienen desde que compran así, un poquito, un poquito porque por eso yo iba pues un poquito al alto en el alto me decían las señoras que compran mira, este tienes que extraer, esa tal cosa debe parecer seguramente, esa te vas a traer y nosotros compramos, te vas a comprar hace 50 centavitos, una vez te vas a comprar de así a tranquilo, de poquito a poquito emprendido todo nos sirve, casi te pedir, todo nos sirve todo nos sirve, celulares viejos, o sea, igual por kilo nos juntamos, celulares chiquititos grandes, así desperdiciadas, así que están rotas, que sea no sirve, celulares, por kilo nos vendemos botellas, igual, pesateado, aplanado, o si no, entero está bien para nosotros, solo que apartito quisiera que botellas que dejen al borde, así fácil para sacarnos no cansar mucho, escogiendo nos pulmones, no suele trascar, después de estar ahí escogiendo, y si no suele el pulmón también y bien, después de haber ido a conocer al lugar de cómo se trabaja cómo realizan este trabajo tan arduo, sacrificado, sobre todo estas mujeres que ahora se encuentran conmigo, pues las tenemos acá para conocer un poquito más de todo este trabajo que van realizando ya, por hace mucho tiempo, y pues que ahora nos van a enseñar y nos van a decir cómo también las podemos ayudar nosotros desde nuestros hogares, nos encontramos con la señora Janet Poma, como está, presidenta de la asociación, justamente, un trabajo que van realizando, ¿hace cuánto tiempo ya? Este trabajo lo hacemos, buenas tardes me llamo Janet Poma, para los que no me conocen ¿Este saludo? Sí, y soy la presidenta de la asociación de ciclandantes que actualmente estamos financiados por la cooperación sueca que es Swiss Contact Perfecto, ¿hace cuánto tiempo ya van a trabajar? Nosotros tenemos el trabajo hace más de 20 años tenemos recicladoras de más de 30 años que llevan ya como una profesión actualmente porque nosotros vivimos de esto con el tiempo hemos ido aprendiendo conociendo cada material el tipo de material que sí se recicla y lo que no se puede reciclar y acá hemos traído justamente, ¿verdad? los materiales que tenemos a ver, nos vamos a acercar a la mesa y nos explica cuáles son los materiales que se pueden reciclar y cuáles son los que no Ya, este es el plástico duro en este momento no tenemos algo que no se recicla, ¿no? pero estos son los que se reciclan, sí estas otras, sí y cuáles no se reciclan en el plástico duro son los, el material, el tubo de los albañiles, digamos de construcción, digamos eso no es reciclable pero también estamos viendo si, si compra alguna empresa nosotros podemos recolectar y podemos venderlos también pero como no hay mercado para ese material entonces no lo, no reciclamos no recogemos simplemente todo lo que se recicla del PET lo mismo este es el PET son de refrescos de cualquier refrescos estos también se reciclan entonces los plásticos la tapa también nos sirve, ¿no? porque la tapa lleva a ser para plástico duro y es un material puro la tapa se puede, puede ser que su costo puede ser más alto que el del plástico duro acá vemos ha venido obviamente todas las señoras, ¿verdad? que pertenecen a lo que es el reciclante ¿cuántas pertenecen a la asociación? eh aproximadamente aproximadamente digamos que somos 70 más o menos pero somos más porque no estamos contando ahorita las compañeras que están en Achumani en Cotacota Pedregal Los Pinos eh eh otros lados ahorita nosotros estamos conformando de este de Irpavi más que todo, ¿no? pero también de Bolonia Caliri y va a ver, vamos a tratar de conocerlas disculpe, ¿cuál es su nombre? eh buenas tardes mi nombre es Susana Poma ¿Usted a qué hora se despierta para poder realizar este trabajo? eh temprano a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana sí, a las 6 de la mañana y y nosotros empezamos a buscar digamos en los contenedores de las basuras sacamos lo todo lo que es digamos para reciclar como ya lo había dicho anteriormente mi compañera aquello es plástico duro te, nylones los nylones también es reciclable por ejemplo esto es reciclable ya hay otro nylones este es el que se usa para atabarse de la lluvia la lluvia también los que vienen empaquetados los refrescos esos nylones blancos esos también son reciclables ¿cuáles no son reciclables? las bolsas que dan en las tiendas con pan todo eso no son reciclables eso ya no sí, aquellos por ejemplo los de refresco son aluminios eso como aluminio vendemos digamos perfecto vamos a ir conociendo a más de las integrales no se tape por favor ¿cuál es su nombre? yo me llamo señorita o esta de Valentina Pérez estamos reciclando señorita nosotros hemos llegado también aquí para que nos escuchen los vecinos entonces como estamos reciclando todo esto nos reciclamos eso también nos vivimos día y día entonces así temprano levantando nos vamos a reciclar entonces todo que estás viendo aquí los vecinos que va a haber todito también a Ortita estamos viniendo entonces eso nos vendemos también para acá pancito nos vendemos también señorita entonces mucho nos falta esto nos deciría Ortita rogaría a los vecinos a las vecinas que nos colaboren estamos partiendo en el PAB estamos así entonces estamos recolectando esos contenedores o los vecinos también estamos tarijitita los vecinos nos llaman entonces vamos a a domicilio nosotros propios nos estamos yendo y aprovechando por favor ahí abajo en nuestras plecas vamos a poner los números de teléfono también para que la población pueda llamar vamos a seguir conociendo por favor cuál es su nombre es tarde señorita yo me llamo Mary Castro hace cuánto tiempo ya trabaja en la asociación hace tiempito ya somos trabajando por eso estamos las botellitas estamos buscándonos en tenedores a veces nos regala también las señoras cuando nos acercamos en el al basurero de ahí nos da nos regala y eso nos ahorramos poco en poco nos ahorramos hartito nos vendemos para el día del pan nos vendemos eso perfecto ahí están los números para que la gente por favor pueda comunicarse pueda llevar todos los materiales reciclados por favor cuál es su nombre yo me llamo buenas tardes yo me llamo Felisa Chura muy buenas tardes muchísimas gracias cómo es que se crea cómo es que se busca esta asociación en favor de la madre tierra sobre todo correcto bueno la Swiss Contact está implementando un proyecto que es financiado por la cooperación sueca y este proyecto busca entre otras cosas dignificar y valorizar el trabajo que realizan estas estas señoras obviamente el trabajo que ellas realizan a veces no se mide y no se le da el justo valor que que tiene realmente ellas representan una gran contribución a la reducción de residuos que vayan al relleno sanitario entonces en este sentido el proyecto lo que busca es coadyuvar a que ellas se puedan organizar que puedan conformar una asociación con personería jurídica estamos también trabajando mucho en lo que ellas mencionan en cambiar el modelo de trabajo que ellas tienen actualmente ellas como dicen en algunos casos tratan de sacar residuos de la basura lo que nosotros buscamos es justamente este acercamiento con los vecinos de manera que la gente separe sus residuos primeramente y luego los ponga en un lugar en el que ellas los puedan recoger o incluso las llame para que ellas puedan ir a recoger de manera que tengamos mayor cantidad de residuos más limpios y que ellas tengan un trabajo más digno y sobre todo reconocido por la sociedad una forma de apoyar también no solamente a las mujeres que en este momento recordemos que la pandemia ha dejado sin empleo a muchas mujeres y bueno pues esta asociación está logrando que las mujeres tengan trabajo y además podamos ayudar a la madre tierra entonces los teléfonos si los podemos repetir si claro en realidad la asociación tiene una serie una serie de teléfonos que los pueden encontrar en las redes sociales por favor yo les invito a que puedan seguirlas en el facebook de las reciclandantes es el nombre de la asociación y pueden encontrar todos los datos en realidad la zona de Irpavi está distribuida entonces cada zona o pequeña parte de la zona tiene un grupo de personas a las que pueden llamar entonces dependiendo de donde estén pueden llamar a algunas de las señoras ahí está justamente lo ponemos en pie de pantalla los tres números donde están habilitados para esta entrega de residuos estamos hablando del 712-74-217 el 706-37-622 y el 673-119-48 estos números habilitados para que la población pueda llamar pueda mandar los mensajes sobre todo las últimas palabras de doña Janet bueno muchas gracias muchas gracias por tu programa y muchas gracias por invitarnos porque nos hace falta nosotros somos personas invisibles muchas veces la gente no nos ve pero no ve el trabajo que nosotros hacemos a diario menos esta basura de lleno sanitario entonces nosotros de que manera apoyamos a nuestra ciudad cooperamos con el medio ambiente entonces muchas gracias me gustaría que mis compañeras den cada uno sus números porque ellas están en distintos lugares distribuidos el mío es el 706-37-622 al cual puede llamar y aquí la compañera perfecto rápidamente sus números las horas que están disponibles el número es el 706-3549 perfecto acá el número yo 71-22 71-21 perfecto el número por favor aquí tengo señora ahí se lo dictamos 777-02082 el número de doña Nery Castro su número por favor 7721-7866 perfecto todos los números ya están mencionados para que la población obviamente pueda hacer este llamado y puedan llevar sus residuos verdad doña Ingenieta si me gustaría invitar a toda la población que actualmente tenemos un punto de acopio que vamos a inaugurar el 11 de en la calle 11 de Irpavi invitarles a todos los vecinos ya sea de las laderas de todas partes ¿cuándo va a ser esto? esto se está viendo para la próxima semana que nos han entregado un punto de acopio a la alcaldía un espacio propio para que nosotros podamos recolectar y así los vecinos traer todas sus todas sus materias reciclables puede ser pez, nylon, frascos todos nosotros vamos a estar a diario vamos como asociación vamos a entrar por turnos y va a haber siempre una persona que les va a recibir ahí ahí está así que al centro de acopio para que todos tengamos en cuenta aquello y vamos a estar poniéndolo también en nuestras redes sociales muchísimas gracias a toda la asociación que ha estado con nosotros ya sabemos este trabajo arduo que ellas que ellas realizan sobre todo y como nosotros desde nuestros hogares podemos colaborar vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con más demoradas y y y y